Navidad, Navidad en Canal Sur El grupo de flamenco Entre Amigos ha estado hoy en Canal Sur en el programa Jaén en Hora Sur que vuelve tras la Navidad y así ha querido felicitar la Navidad a todos los jienenses con nuestro villancito. Y digo yo que, que por qué no pensamos que el mío era entre nosotros cantando también. Y digo yo que, que por qué no pensamos que el mío está entre nosotros cantando también. Yo le hablo, tú háblale, yo le canto tú también. Yo le bailo aunque no sé.